Una de las preguntas que más me hace muchas veces la gente cuando sabe que yo trabajo en cosmología y en la relatividad general es ¿qué hubo antes del Big Bang y qué es el Big Bang? Y la segunda pregunta es ¿cómo se sabe que hubo un Big Bang o no? Y la respuesta que muchas veces la gente no se espera es de que tal vez no hubo un Big Bang. Y ese va a ser el tema de esta charla.